¡Suscríbete al canal! Pues me voy a poner unos pañales y voy a ver toda la saga de Harry Potter mientras me cago encima. Oye, qué planazo. Sí, quiero batir un récord a ver cuánto tiempo aguanto en horizontal. Ahora mismo llevo un salva-slip para pérdidas de orina y me he meado hace un rato encima. Es bonito sentir que un programa de televisión es armónico, es coherente y que todas las piezas están perfectamente conjuntadas. La verdad es que se me hace raro volver a casa después. Bueno, yo os quiero hacer una cosa aquí que me han comentado, bueno, me lo has comentado tú ahora mismo, de hecho, que te ves como 300 películas. Son muchas películas para elegir, que entra, que no entra. Entonces yo aquí he hecho una cosa que es elegir tres títulos de lo que ha salido en Sitges, de la cartera de Sitges, y he puesto tres sinopsis por cada título. Dos de ellas son falsas. Hay que adivinar cuál es la sinopsis auténtica. Es un juego. Es un juego. Pero estamos en desventaja con Ángel Sala. Claro, pero no tenéis por qué pasaroslo bien, ¿vale? O sea, esa es la condición. Pero no queremos que gane. O sea, que va a ganar, lo tiene a huevo. O no. O sea, es peligroso. A lo mejor porque las he visto. Espera, hagamos una cosa. Tú te lo vas a saber, está clarísimo, ¿vale? No. Vale, vamos a mirar tu cara fijamente mientras escuchas las tres sinopsis, ¿vale? Y tu función, tu misión aquí, es que no nos enteremos de cuál es la correcta, ¿vale? A lo mejor te lo vas a saber. Trabajar la telepatía. Trabajar la bro energy, ¿no? Si te lo pillamos, pierdes. Me pondréis nervioso y perderé. A ver qué cara pones. Venga. Bueno. Adelante, Gaby. Vale. No, pero tienes que mirar un poco para acá. No te estamos viendo la cara ahora. Ah, ya. Ven un poco para acá. Ángel, Ángel, Ángel. Tienes que mirar igual un poco para acá. La mirada perdida, ¿vale? Queremos verte la cara mientras ella lee la sinopsis cuando quieras. Queremos ver el espejo del alma. Voy a empezar, ¿eh? Primera película. Cosmética con el enemigo. ¿La conoce? ¿La conoce? Meg está emocionada con ser modelo hasta que se entera de que solo quieren fotos de sus pies. B. Un arquitecto pierde su vuelo a causa de una misteriosa joven que lo aborda de repente. C. Viejas heridas se reabren cuando el senador de un partido ultraconservador decide dejar de lado su carrera política para apostar por su sueño, ser una reina del drag. Se ha hecho ligeramente el chulo con la segunda respuesta, ¿verdad? Cuando alguien miente, hace eso lo que ha hecho con la segunda. Ha forzado, sí. Ha sobraactuado un poco la chulería. La B. El Josh Clooney. La B. La B. ¡Sí! ¡Guau! Voy a intentar que no se me note tanto. No me está gustando esto, ¿eh? ¿No te gusta que no se... ¿No podéis mirar cada uno a un lugar distinto? No, no, el juego... No os humillará al invitado. Sigamos adelante. A ver si lo pillamos ahora. Todos perdemos, en realidad, aquí, pero bueno. Segunda película. Teddy. ¿La ha visto? La ha visto claramente, sí. En los Pirineos franceses, un joven sobrevive trabajando en un salón de masajes hasta que un día es atacado por una bestia salvaje. B. Un oso de peluche mal hablado y fiestero amenaza con hacer fracasar los planes de casarse de su dueño desde que era pequeño. C. Basada en una historia real, Liz es una madre soltera que se enamora de Ted Bundy y la hará ante comedia romántica para toda la familia. Mira, la C le ha hecho gracia porque no es... La C le ha hecho gracia. Nacho, vamos a decirla. ¿Te parece que digan por la A? Yo diría la A porque creo que... Nacho, que nos jugamos mucho, que nos jugamos mucho. Yo diría que la A porque creo que se ha forzado la expresión neutra. Venga, la A. Se ha hecho el neutro. Vamos a decir la A. A. ¡Toma! ¡Toma! ¡Hostia, es que no lo sabemos de verdad! Madre mía. Por primera vez te estoy disfrutando en este programa. Bueno, me gusta ver el mundo a Arder, pero la verdad es que os lo estáis gozando tanto que me hacía ilusión. Dos de dos, dos de dos. Necesito ganar. La última. Por favor, pónselo difícil, ¿vale? Sí, voy a mirar al suelo. Te va a dar igual. No, 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 mira. Penitencia. Vale. Conversaciones con un mono. A. ¿La ha visto? Un apuesto neoyorquino parece llevar una vida ordinaria, pero oculta un terrible secreto. Bajo su máscara de normalidad es adicto al sexo y un unanista empedernido. B. Una reflexión filosófica acerca de la identidad de lo que nos hace humanos a través de la relación de un astronauta y un grupo de simios. C. Un director de cine en decadencia escribe su nuevo guión con la ayuda de un robot antropomórfico. Este podría ser tu historia, Nacho. Ha hecho algo con el pie en la B. Ha hecho un giro distinto al que estaba haciendo. ¿Puedo repetir, eh? Si tenéis dudas. Ay, ay, ay. Yo estoy entre la A y la B. Pero creo que es la B por lo que ha hecho con el pie. Nacho está dudando. Estoy dudando como nunca he dudado. Es que estás complicada. Yo creo que es... Yo creo que es la C. La B. La C. ¡Toma! Me encanta ganar. Me encanta ganar. Me encanta ganarte. Me encanta ganaros. Por primera vez soy feliz. Porque es como una sensación de que tienes el control de tu vida, ¿no? Ay, ay, ay. Ahora mismo mi masculinidad burbujea. Soy tan feliz. Las Felices 20. Vamos a ver. Ajá. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias.